Las últimas estaciones que son parte de la cuarta etapa del sistema de bicicletas públicas MiBici se instalaron este fin de semana en la colonia Colinas de la Normal de Guadalajara. Con esta infraestructura, el polígono de MiBici se expande y llega a 300 estaciones y 3.200 unidades. En total se instalaron 15 estaciones en el municipio de Guadalajara y 11 en Zapopan. Además, como parte de esta etapa, se reforzó el sistema con la llegada en mayo de 235 nuevas bicicletas modelo Fit, unidades con una ergonomía más ligera. Algunas colonias donde ahora tendrá presencia MiBici son Camino Real, Ciudad de los Niños, Ciudad del Sol, Colinas de la Normal, Jardines de Guadalupe, Prados Tepeyac, Revolución y San Miguel de Mezquitán.